Andalucía es reconocida mundialmente por todos sus artistas, sin embargo, hay uno que cuando habla de su tierra, lo hace desde el corazón. Qué orgullo tener una segunda madre que se llama Andalucía. Ya no es de Linares solo, es de Andalucía, bueno, y de España y del extranjero. Nos lleva de la mano a todos lados. Lleva a Linares Puerto España, siempre lo nombra, y es que Linares es un hombre muy importante. Fue nombrado hijo predilecto de Andalucía. Sabéis muy bien que el nombramiento de hoy representa uno de los días más felices de mi vida. Hoy en el Día de Andalucía hablamos de uno de los artistas más internacionales de nuestra tierra. Quédense que lo vemos en nuestro programa Feliz Día de Andalucía.